Con ella le hemos invitado a Laura Rodríguez Machado, que es diputada nacional por Córdoba del Pro. Hola, Laura, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día y buen día a la audiencia. Bueno, muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Te hago, perdón, recién estábamos hablando un poco, sonaba una canción de Cuartito que nos hacía acordar a estos amores de secundario, que nosotros decimos que marcan a cada persona y que aprendemos mucho. Amor de secundario de Laura Rodríguez Machado, ¿existió, fue fuerte o pasó desapercibido? No, como todo amor de secundario, probablemente pasó desapercibido. Ah, sí, no es que decís esto. No, nosotros decimos lo contrario. No es que te marcó a fuego como algo, te dejó, no fue algo de adolescencia. No, pensé que me iban a preguntar por los proyectos. No, 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 no le voy a hablar de eso en ningún momento. No, no, bueno, sé que a la diputada, a Maxi lo dejó tirado un amor de secundario, pero acá lo estamos tratando de recomponer después de muchísimos años. Muchas sesiones de terapia. Laura, preguntarte, el concepto casta tuvo mucha importancia en su momento con la campaña, todavía queda esa idea de casta, bueno, el presidente Javier Milei lo sigue sosteniendo, lo sigue trayendo en cada discurso. ¿Cómo te llevas con ese término? ¿Vos te considerás casta política? Yo creo que casta es una forma de representar a todo el que tiene privilegios por sobre el resto. Es una forma de diferenciar a aquellos, después de años y años de gobierno populista, tuvieron una diferencia a través del lobby, a través de leyes especiales, a través de alguna situación que le mejoró frente al resto. Esto es, por ejemplo, puede ser el congreso donde no había que marcar horarios, tal vez quienes iban a trabajar, esto puede ser los regímenes diferenciales en beneficio de algunas industrias frente a otras, esto puede ser también fideicomisos que daban aportes a determinadas provincias para mejorar salud, educación o transporte, y que se definían por criterios, esto puede ser también que para exportar o importar lo decidía un funcionario, entonces una empresa puede importar y otra no. Entonces yo creo que casta es mucho más amplio que solamente pensar que está incluido a mi criterio en un poder determinado. Los jueces no pagan ganancias, muchos de ellos, no todos. Y eso también puede ser casta. Aquellos que tienen un... No sé, hay una serie de beneficios para aquellos que no tienen el problema que dicen tener y también es casta. Lo que pasa es que es muy difícil autopercibirse casta. Ustedes que están en un medio de comunicación, había radios que sacaban la posibilidad de emitir o de estar al aire permiso sin hacer ningún trámite. Y había otras que se le pedían hacer requisitos. Es como muy amplio el término casta. Claro, es decir, vos lo sintetizás teniendo en cuenta como alguien que tiene beneficios por sobre el resto. No quien haya estado en cargos políticos necesariamente o en cargos parlamentarios. Claro que sí. No, no, no necesariamente. Porque además es así. Digamos, cuando habla de la casta tiene miedo, pienso que no solamente tiene que ver con el poder legislativo. Creo que tiene que ver también con empresas industriales que tenían beneficios en un determinado concepto. En fin, todas aquellas cosas que se empezaron a caer. Que se empezaron a caer. Lo decía Nacho recién que la actividad legislativa ha tomado un eje central fundamentalmente por la imposibilidad que tiene un partido o una coalición de tener su propio quórum y que hay que estar construyendo en un contexto en el que el discurso muchas veces no te permite construir con el otro. Digo, yo lo veo así. Entonces, nada, preguntarte en la comisión que te toca estar a vos, digo, tenés al frente varios proyectos que son fundamentales en términos de seguridad y legislación penal, ¿cómo lo estás llevando a cabo? Porque te toca presidirla. ¿Cómo te está a la hora de tener que dialogar con los distintos dos? Mirá, la verdad que es muy buena tu pregunta porque la gente muchas veces que no está siguiendo los medios todos los días dice, ¿por qué no sale la ley base? ¿O cómo hace para construir esa mayoría? El presidente tiene un discurso muy fuerte contra la oposición no dialoguista o contra la oposición que de alguna manera está no dando su voto para la aprobación de determinadas leyes, pero paralelamente hay que conseguir esos votos. O sea, hay que, tanto en diputados como en senadores, la Libertad Avanza no tiene mayoría, en diputados son más de 270 diputados y la Libertad Avanza tiene 37, el PRO tiene 36, 34 radicalismo, ni siquiera estos tres partidos unidos suponiendo que no se pelease con algún diputado, logra tener quórum y mayoría. Quiere decir que es muy difícil construir mayorías con un discurso que probablemente también genere un enfrentamiento. ¿Qué estamos haciendo en la comisión? Para mí lo ideal para encontrar mayorías es el trabajo conjunto, ¿no? Todos los días el respeto por las opiniones de los otros legisladores. Nosotros hemos, por ejemplo, logrado sacar un despacho para tratar en el recinto de un tema que es la ampliación del Banco de Datos Genéticos, que parece una pavada, pero no lo es porque permitiría encontrar a supuestos autores de delitos en un banco que hasta ahora estaba relacionado solamente para delitos de índole sexual, porque solamente se puede tener el ADN a hoy con fluidos, es decir, con sangre, con semen, con saliva, con sudor. La técnica hace que también se pueda tener por contacto, es decir, con tu huella digital, vos agarrás este micrófono acá y ya le va a quedar a ustedes mi ADN si hubiera algo que después la policía tiene que venir y tomarlo. Ahora eso se va a poder ingresar y vos vas a poder tener los datos, los ADN de muchas personas que han estado en lugares del crimen, ingresarlos y poder macharlos, es decir, ver si coincide. Por ejemplo, a quienes mataron a Lola Chomnales en Uruguay, que existe este sistema, lo encontraron por un ADN de una contravención menor, no porque era antes de un delito sexual. Las madres del dolor, que son madres de hijas que han muerto en violaciones, tienen muchas veces los ADN de quienes violaron y mataron a sus hijas, pero no pueden dar con quién lo ha hecho porque no hay cantidad de gente en ese banco para poder machar o no. Es decir, ¿qué pasa? Cuando nos sentamos a hablar de estos temas con el kirchnerismo, con el socialismo, encontramos puntos de coincidencia porque dejan la ideología y van al hecho puntual de si es necesario o no. Entonces ahí es más fácil construir esa mayoría o esa posibilidad de tratarlo. Ahora, cuando vas a los genéricos y la ley base de mi ley, la ley base de... Ahí está la dificultad porque se mezclan los discursos políticos, ¿no? Es decir, ¿vos creés que en la comisión, por ahí, cuando hay un poquito menos de cámaras, es más fácil poder generar un consenso? Sí, tiene mucho que ver también con... Parece ser que hubiera un prejuicio, por todos lados lo digo, de si yo cedo ante algo que dice mi ley, capaz que pierdo votos en los antimileístas que me votan. Y viceversa. ¿Te ha pasado eso a vos? Sí, pero yo no estoy gobernando. Pero digo, anteriormente. No, no, nosotros, mira, durante el gobierno de Macri, durante el gobierno de Macri, la única forma de sacar proyectos fue sacándolos, poniéndolos de acuerdo con el kirchnerismo. No había otra mayoría. Y en ese momento el bloque kirchnerista en el Senado lo preside a Pichetto. Finalmente terminó estando en el gobierno con candidato a tomar. Y no había otra forma. Y se construía esa mayoría entre el macrismo y el kirchnerismo, fíjate vos. Y así salieron muchas, muchas leyes. No todas, en gran mayoría. Y bueno, no creo que ni macrismo ni kirchnerismo hayan perdido votos por eso. Y esto de, perdón, esto de que hoy a la libertad avanza le cueste sacar un proyecto, de hecho en seis meses es lo que por ahí se le cuestiona, o se le acuña como derrota en términos de que no ha podido sacar proyectos de leyes, puede ser que tenga que ver con que ha cambiado esta forma de hacer política. Digo, vos no traes acá. O sea, che, en el macrismo se dialogó con el kirchnerismo y se lograron proyectos de ley. Que un poco eso es la democracia. Y ahora eso no se está logrando y cuando no se logra tenemos al jefe de Estado con un discurso que por ahí es antidemocrático en términos de, che, son todas unas ratas. ¿No? Yo no creo que sea antidemocrático. Yo creo que tiene que ver con una estrategia política. Ahora, ¿qué cambio de esa época a esta? Primero, ¿cómo se construye la mayoría opositora? Antes, juntos por el cambio, estábamos todos juntos. Entonces, radicalismo con la coalición cívica, con bloques provinciales, trabajamos en conjunto. Ahora no. Fíjate vos que cada bloque, la Unión Cica Radical, la coalición cívica, los partidos provinciales, todos son distintos, no forman un interbloque. Entonces, no hay una conducción única que dice vamos para allá. Cada uno tiene su propia visión. Entonces, ahora el gobierno no es que solo tiene que acordar con un bloque unido, digamos, más amigable. Con cada uno. De hecho, a veces hay que hablar con uno por uno de los legisladores sobre 272. Con uno por uno. Te diría porque hay legisladores, prácticamente uno personal, que tiene monobloque. Qué sé yo, el caso de Carolina Píparo, por ejemplo, que estaba en la libertad, avanza, se fue y ahora su voto, digamos, es uno más. Y así, uno por uno. La coalición cívica se separó del bloque Pichetto. O sea, hay realmente una serie de situaciones que antes no estaban. Es tan grande la división que tiene la oposición que para hacer acuerdos se necesita mucho diálogo con cada uno de estos mini bloques. Además, muchas veces al presidente de los bloques no le responde todo el bloque. Mirá lo que pasa con el radicalismo, que está ahí un sector de lustó, un sector más, tal vez, de cornejo, o un sector que le responde a De Loredos, otros que hacen lo que cada uno quiere. O sea, manes es manes. O sea, yo no sé si vota solamente con el bloque. Entonces, se ha fragmentado de una manera tal que es muy difícil esa construcción, no imposible, pero también hay que entender que el diálogo permanente y el consenso no es mala palabra. Que no solamente voy a lograr enfrentando, sino que también voy a lograr acordando. Laura, esto de que recién te escuchaba, Maxi, decir, bueno, seis meses sin aprobar ningún proyecto de ley, como que habla un poco en contra de este gobierno, pero también hay una responsabilidad, creo yo, desde la sociedad a los legisladores y también a la oposición por no aprobar. Ese, por ahí, a ver, ¿a quién perjudica principalmente de que pasaron seis meses y que no se hayan aprobado proyectos, al oficialismo o a la oposición? No, primero que yo creo que es a la gente. Me saco esto y me pongo esto. A la gente. Sobre todo a las personas, porque las personas votaron por un determinado plan de gobierno que no está pudiéndose ejecutar. Segundo, todos saben, porque la gente percibe, aunque no tenga la información tan puntual, que acá no es toda la oposición. Hay nombres que son los votos que faltan para lograr esa mayoría. Son nombres. Son personas que tienen ese poder de sumar los votitos que faltan. En el Senado puede ser los todos. O sea, son personas que tienen un poder a hoy muy grande porque saben que su voto es el que aprueba o rechaza una ley. Pensaba que también los representantes del Congreso fueron votados en elecciones. Entonces ahí hay como una dicotomía en esto de que el presidente ganó las elecciones, la gente votó para que implementen determinado plan de gobierno, pero los representantes del Congreso también fueron votados. Sí, es verdad eso, pero fueron votados en minoría. Hay una vieja frase, incluso el peronismo, que el que gana conduce y el que pierde acompaña. Y acá los que perdieron no están acompañando. La frase esa no les está dando importancia. Y eso es lo que por ahí, incluso a vos, que te toca hacer oposición, o te ha tocado en otros momentos también, esto de acompañar. ¿Vos crees que tiene que ser como algo que se dé sí o sí? Digo, efectivamente hay que acompañar a pesar de que, digo, porque si uno pone la libertad avanza y pone el kirchnerismo, o a la izquierda incluso, son dos polos, estamos en los extremos, ¿no? Entonces digo, ¿cómo se va a lograr acompañar en ese sentido? Digo, ¿cómo se logra decir, che, bueno, de repente te acompaño que vos gobiernes? Porque vos lo decías, el kirchnerismo lo acompañó a Macri. Sí, no siempre, ¿no? No siempre, por supuesto, pero en este caso no lo está acompañando nunca a la libertad avanza. Creo que hay ahí una cuestión de, bueno, efectivamente ha cambiado el paradigma de que no siempre se va a acompañar, porque son modelos de países muy distintos los que se plantean. Sí, pero por ejemplo hay cosas generales, ¿no? Es verdad, podemos ir al tema puntual, vos una ley la podés acompañar en general o en particular y decir, bueno, esto es esto o no. Las emergencias, todo gobierno, el kirchnerismo gobierna en emergencia. Asume mi ley, pide emergencia y no se la dan. O sea, ahí hay una cuestión que es más política que ideológica. ¿Por qué siempre a Cristina, a Alberto, a todos le dan una emergencia? ¿Y por qué ahora no se la dan al presidente mi ley? Digamos, ahí hay una cuestión política. Después hay cuestiones ideológicas. ¿No crees que le da miedo la forma a veces de mi ley? Digo, porque capaz que también es un sesgo mío, ¿no? Ideológico, pero a veces yo digo, lo veo a Macri y me dicen, che, le damos las emergencias. Digo, sí, se las demos. Ahora, lo veo en mi ley con emergencias y por ahí me da un poco de miedo. Bueno, pero la emergencia no es que pueda ser todo. Las emergencias están legisladas y hay una normativa y hay cosas que no se pueden transgredir. O sea, emergencias son algunas posibilidades de gobernar fuera de lo que es la normativa en general. Pero a la gente no le dio miedo y lo votó. Fue el presidente más votado en la historia. ¿Y por qué yo me voy a rogar la posibilidad de que siendo minoría yo impida la voluntad popular de lo que la gente eligió? ¿Por qué? O sea, de última, en el peor de los casos, que utilizando esa emergencia, supongamos que tu teoría comete excesos, se puede derogar. Entonces se juntaría, me imagino yo, esta oposición fragmentada y se deroga esa facultad. Pero ni siquiera dándosela, porque por las dudas, mi ley, como parece que fuera, me parece que no es responder a lo que pasó en las urnas. Está bien. Quería preguntarte también, porque el 2025 pareciera que está lejos, pero está a la vuelta de la esquina, te veo la cara y ya. ¿Es un dolor de cabeza no pensar en el 2025? Bueno, ¿qué va a pasar en el 2025? Que va a haber elecciones de medio término, que se llaman, en Córdoba le toca la renovación de la mitad de los legisladores nacionales, que hasta ahora son 18, renuevan 9. Yo creo que acá, primero, Juntos por el Cambio, está desintegrado. No va a haber un Juntos por el Cambio como lo veníamos viviendo. Para mí el gran elector es mi ley, que si, digamos, de pensar que durante este año va a seguir su tendencia de aprobación pública, él va a ser quien defina la boleta ganadora. O sea, quienes digan, yo estoy en esta boleta y voy a apoyar la política de mi ley porque hoy no tiene mayoría, la gente lo va a votar. Porque va a decir, yo le quiero dar más legisladores para que no tenga que negociar con ellos, que por miedo, por temor, por política, por ideología, no lo están votando. O sea, no es que no voten a mi ley, no votan las leyes que la ciudadanía consagró en las urnas y que mi ley es representante de esa política. Le van a dar eso a los legisladores. No me cabe duda que la gente se lo va a dar. Es decir, que vos, por ejemplo, decís, che, bueno, mi ley es quien pone la boleta ganadora y, por ejemplo, un Schiaretti que ha sido, por lo menos, el último ganador en las elecciones, o el último gran ganador en las elecciones de Córdoba, ¿en esa disputa vos creés que mi ley va a ganar? Digo, si Schiaretti va por la lista, por ejemplo, de lo que es hoy el partido cordobés contra mi ley, ¿vos lo ves mejor a mi ley? Sí, también es una buena pregunta. La primera cosa, hay que ver si Schiaretti quiere estar en la boleta donde también el gobernador de Córdoba ya llora que no es Schiaretti, y que las políticas de Schiaretti no son las de Schiaretti, y lo que representa dentro del peronismo uno u otro no es lo mismo. Pero esa es una cuestión interna de ellos que definirán. Yo lo que creo que cuando Schiaretti se presente en las boletas va a tener que decir aquellas cosas que en el Congreso va a ser por Córdoba. Si Schiaretti se presenta, y estoy haciendo futurismo, y dice, yo voy a votar en contra de tales y tales cosas, no lo van a votar, aunque sea Schiaretti. Van a votar a aquel que le dé esa mayoría que no está teniendo mi ley, aunque respetan Schiaretti, y aunque ha sido el gobernador también más votado. Recordemos que los votos Schiaretti iban a Macri, los votos Schiaretti van a mi ley. No hay, el electorado se comparte. Si Schiaretti empieza a decir, o dice, yo no voy a votar cosas de mi ley, y no lo van a votar Schiaretti. Claro, la tiene difícil decir. Yo creo que el discurso, porque no olvidemos que son elecciones legislativas, y en la elección legislativa lo que se busca es construir mayoría en las cámaras, y la mayoría que ahora se necesita es una mayoría que le permite a mi ley no estar con esta situación de que no le aprueban las leyes. Así que yo creo, puede no pasar, pero mi percepción es que la gente va a votar a los que digan, yo le voy a dar el número de mi ley. Yo creo que si las elecciones serían hoy, pasa lo que vos decís. Hay que ver cómo va a ser que, aunque es el año que viene, pero a su vez en materia política y de opinión pública es un montón de tiempo, va a depender de cuál es la posición de mi ley frente a la sociedad en ese momento. Sí, también dile. Sí, coincido. O sea, eso es hoy, y por eso digo, hago futurismo, si se mantuviera la percepción. Claro, puede pasar que pierda el apoyo social, entonces esto no va a ser tan así, tan lineal. Tan lineal, todo indicaría que sí, porque lo que se percibe o lo que yo percibo, no sé ustedes en los micrófonos, es que la gente dice, voy por la calle, ¿por qué no votan la ley base? ¿Por qué no votan la ley base? Yo digo, no, yo sí la voto, bueno. Pero todo el mundo pregunta, porque tiene la esperanza que la ley base le cambie la vida, no sé si se lo están, pero tiene la esperanza que la ley base... Si todavía este letargo legislativo continúa y la gente va a tratar de ver, a ver si tenía razón, mi ley, y el problema. ¿Vas a hacer una pregunta? Te escuchaba que decías recién que por ahí la diferencia entre Schiaretti y Yargiore. Quería preguntarte tu opinión, como ciudadana, ¿qué pensabas de la gobernación de Yargiore en este momento? Teniendo en cuenta que nosotros, por lo menos acá lo notamos, cómo en esto de pegarse a mi ley porque su electorado en Córdoba ha votado en su mayoría a mi ley, y al mismo tiempo tratar de diferenciarse. Bueno, saber o entender cómo lo veías vos. Sí, yo todo esto te lo digo, digamos, con respeto, que es mi opinión. Pero yo creo que la gente distingue mucho entre Yargiore y Schiaretti. Yargiore es un dirigente que primero trató de pegarle a mi ley, que no lo acompañó en esto, que no lo acompañó, y empezó a bajar en las encuestas en Córdoba. Y se dio cuenta que no es buen negocio político pegarle al presidente que tiene, por lo menos en Córdoba, esa imagen. Entonces empezó a cambiar el discurso, lo acompañó en esto, sacó fotos y amigo, no sé cómo, estas señales. Pero la gente deja de creerle que Yargiore está apoyando a mi ley. La gente no. Distinto es Schiaretti que cuando gobernó, y hago esta, para el análisis histórico, pero ustedes son lectores de la política, cuando Schiaretti gobernaba, y era Macri el presidente, Macri sí apoyaba, Schiaretti sí lo apoyaba Macri. Los legisladores de Córdoba siempre votaron a favor de las leyes, salvo alguna puntual, que no se está viendo eso con Yargiore. Entonces la gente percibe tan claramente lo que pasa, aunque no tenga información técnica, el schiarettismo gobernó con Macri. Eso está claro. Yargiore no está gobernando con mi ley. Eso también está claro. Laura, gracias por venir a conversar con nosotros, de verdad. A veces está buena esta conversación menos acartonada, porque la gente en la calle todos dicen, bueno, pero qué está pasando más allá de los análisis tan medulosos. Sí, sí, sí. Y bueno, últimamente la información cambia todos los días, así que agradezco las preguntas y la posibilidad de estar acá en este programa, que siempre quiero venir y por estar en Buenos Aires a veces no puedo. Gracias a ustedes. Gracias, diputada. Laura Rodríguez Machado, gente con nosotros.